Muy buenos días, gracias Presidenta, gracias a todas mis compañeras, las saludo desde la plataforma y a todas las mujeres que seguramente nos están viendo el día de hoy. Creo que como decía mi compañera Julieta, es un día muy importante para nosotras en la Comisión de Igualdad, pero también creo que la mesa directiva tuvo una dificultad tremenda para elegir quiénes quedaban aquí en la última terna, las cuales les mando toda mi admiración y felicitación, pero también a las 18 mujeres que se inscribieron y a todas esas más que no conocemos, pero que sabemos que gracias a ellas estamos ahora ocupando un espacio importante y que seguiremos definitivamente dejando un mundo mejor para nuestras futuras mujeres mexicanas. Pero yo no quiero dejar de mencionar, si me lo permiten compañeras, Presidenta, una postulación que hay, que es la licenciada maestra, filósofa, María Elena Chapa Hernández, de mi estado de Nuevo León. Ella nació en el municipio de Doctor González, Nuevo León y se dijo un currículum de ella, así un poco corto, pero María Elena Chapa fue y ha sido un gran referente en mi estado y no quería perder esta oportunidad de decirlo y de decirlo públicamente. Ella ha hecho grandes trabajos a favor de la mujer, diputada federal, diputada local, senadora, presidenta de su partido, diputada senadora, diputada federal dos veces, presidenta del Instituto de la Mujer, editora, escritora, una maestra muy importante, ha estado en derechos humanos en la Comisión Estatal Electoral, pero sobre todo ha tenido una lucha muy importante en mi estado de Nuevo León por la paridad, por abrir la brecha para las mujeres y yo creo que es algo que tenemos que mencionar y aunque no esté en esta terna, yo sí quiero expresarle a mi nombre y al nombre de muchísimas mujeres en Nuevo León que seguramente estarán de acuerdo conmigo, pues mi agradecimiento porque mujeres como ellas nos han abierto la brecha a todas las demás neolonesas que hoy estamos ocupando un espacio público. Ha sido una inspiración para muchas mujeres en Nuevo León y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Más que muchas gracias Marilena Chapa por toda esta trayectoria y por siempre luchar hasta este momento por las mujeres de Nuevo León. Felicitar a todas las 18 inscritas y decirles que cuentan con mi más grande admiración. Dejamos definitivamente, estamos dejando un mundo mucho mejor para las mujeres que vienen así como lo hicieron estas 18 mujeres y por supuesto Marilena Chapa Hernández que es de quien estoy hablando y que seguramente va a llegar a ella este mensaje. Muchas gracias Presidenta, gracias compañeras. Gracias diputada. Sandra Paula González Castañeda y decir que efectivamente hicimos un resumen de los currículums de cada una porque en realidad son amplios, se nos enviaron currículums amplios de todas esas trayectorias y por supuesto queda plasmado en el acta de esta sesión y por supuesto en la transmisión en vivo también el reconocimiento a la maestra María Elena Chapa porque ha sido una precursora de los derechos y de la participación política de las mujeres. Muchas gracias diputada Paula González.